¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué cosa? Se ha hecho una comparación Con el comportamiento humano Y nadie va a reconocer Que vamos a correr pa' 말을 Y no hay carta de presentación Como vemos encerrados En un espacio cuadrado Las marionetas se crean de piel No ven ni los atrados Sin campo visual y pintado La paga de tres Se ha utilizado Para renovar Lo seguido ¡Claramente! ¡Arriba! ¡No los molesten! ¡Están ocupados! ¡En un espacio cuadrado! 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 ¡Corre la signora!